En este conflicto empresarial entre Haití y República Dominicana, pues ya ha salido a relucir un nombre de un importante empresario dominicano y del cual se dice es el líder de esos grandes hombres de empresa de Santiago que están respaldando en primera línea al presidente Luis Sabinader. Se dice que desde el día uno estamos hablando de Manuel Estrella que ha sido mencionado por Ramón Alburquerque, precandidato o bueno aspirante a la candidatura presidencial por el partido oficialista, el partido revolucionario moderno. Como siempre y sobre todo en los últimos tres años, el ingeniero Alburquerque pues demuestra ser el más férreo opositor del país, yo diría, con sus declaraciones altisonantes, sus declaraciones valientes, confrontativas y ahora con Manuel Estrella. ¿Qué ustedes piensan al respecto? Bueno, mira, era evidente que había empresarios dominicanos en este lío, porque hay una búsqueda y no solamente políticos y empresarios haitianos. Estos políticos y empresarios haitianos son los que están financiando la obra, según las informaciones que emite el gobierno, pero evidentemente los materiales de construcción tenían que ser suplidos por alguien y no son por Haití. Es por la República Dominicana. Ahora bien, el hecho de que Ramón Alburquerque le pusiera nombre al empresario dominicano que supuestamente está detrás de suplirle, resalta varias cosas. Primero, si la obra esta se está haciendo, el hecho de que contraten a una empresa dominicana para que le suban los materiales, eso no es una violación de ninguna ley. Ahora, si esa negociación se hicieron dentro del marco del conocimiento del conflicto que venía, porque estamos conciertos aquí, hemos debatido, que esto se ha convertido en un show que ha sido planificado para capitalizarlo electoralmente, aquí no se podríamos estar hablando de complicidad en un complot en contra de la República Dominicana. Un complot, un conflicto internacional, diplomático, que podría tildar de traidores a los que están detrás de esto. No importa el interés final. Tú puedes decir, bueno, están intentando sacarle capital político. Porque yo te voy a decir lo siguiente. Yo escuché temprano un comentario de Julio Martínez Poz, donde su posición justifica de alguna manera, explicando la situación que se ha dado ahora con Río Masacre. Explicando que desde hace tiempo, el pueblo haitiano a través de sus políticos de turno, han ido boicoteando consistentemente los acuerdos que han habido bilateralmente entre dominicanos y éticos. En los tratados anteriores a los de 1929. En 1877, uno previo hubo en el 1874, explicaba Martínez Pozo, y cada vez que había un entendimiento, los políticos de momento de Haití desconocían ese tratado cuando quitaban al presidente de turno en ese momento. Entonces, sabiendo esto, yo quiero decir lo siguiente. Primero que yo entiendo la posición de Julio, porque él tomó la decisión de no justificar por justificar, sino viendo el fondo, diciendo, admitiendo, diciendo, bueno, independientemente de que esto sea un show, independientemente de que se está tratando de sacar capital político y electoral a esta situación, al final estamos hablando de la soberanía nacional, y yo decido defender mi país. Eso es lo que hizo Martínez Pozo. Él con estas justificaciones que está dando no está desconociendo de que hay un mal manejo y de que hay una cierta complicidad. Sí, me doy cuenta que esa ha sido la narrativa de la oposición ahora. Sí. Al verse obligado a apoyar al presidente, por, imagínate, la estrategia del presidente que le quitó el tema a la oposición. Sí. Entonces, obliga a la oposición a coincidir con él. Sí. En una época electoral. Exactamente. Que es muy peligroso. Entonces, la oposición ha tenido que fijar la narrativa de, bueno, voy con la soberanía nacional, pero está mal exactamente. Entonces, yo entiendo que es más una decisión que una convicción de que no es culpa del gobierno. O sea, estamos hablando de que el gobierno se metió en esto, que el gobierno fue ineficiente en la toma de decisiones, pero repetir eso da aquí esencia en lo internacional a darle la razón a Haití. En una situación que vulnera la soberanía nacional. Entonces, en el fondo es como cuando tú dices, bueno, este muchacho es malo, pero es mi muchacho. Entonces, eso lo decía, por ejemplo, se dice mucho en el PLD. Este es malo, pero es mi malo. ¿Me entiendes? O sea, el más malo de los míos es mejor que el más bueno de los tuyos. Tú tienes que elegir a uno, aunque sea malo, porque es de tu bando. Entonces, en este caso, aunque el gobierno haya actuado mal, aunque este lío lo prácticamente lo secundó el gobierno y aunque el gobierno se está montando en un show mediático para capacitarlo políticamente y electoralmente en el año 2023, al final tenemos que sumar y apoyar al gobierno porque el gobierno está representando al Estado Dominicano. ¿Me entiendes? Entonces, digo esto, digo esto porque está bien, esa tesitura, vamos a hacer eso, pero luego que pase la situación, luego que se corrija esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la tesitura del país con relación, no solamente al gobierno, solamente al gobierno, sino a los que están mencionando que están involucrados en eso? ¿Por qué? Porque una situación como esta es una planificación, porque no es verdad, no es verdad que un empresario dominicano se va a meter en el lío de suplirle a empresarios y a políticos haitianos materiales de construcción para un canal de riego que va a crear este conflicto sin que esté garantizado no solamente su inversión de recursos, de despachar esos materiales, sino la integridad de su empresa, porque no vamos a ser los tontos. Si soy yo y yo voy a despachar cientos de millones de pesos en una construcción en la frontera, que evidentemente podría, se va a convertir en un conflicto, que hubo conflicto en el 2021, recuerden que lo denunciaron muchos, muchos ciudadanos de la provincia, de la Jabón, de que esa construcción, de que estaba poniendo en riesgo miles de tierra, ta, 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 ta. Dicen, bueno, ¿qué me ganan de ese amigo? Que yo voy a despachar eso, voy a recibir mi dinero. ¿Qué me ganan de ese amigo? Que yo haga eso, no me vayan a mí, a querer cerrar mi empresa y tritarme de raíz de la materia, no, no. La única forma es que el gobierno le haya garantizado, ese empresario dominicano, su integridad, no física, sino... No, no, la integridad de su negocio, la integridad de su negocio y es Manuel Estrella, o sea, es Manuel Estrella, señores, es el principal constructor privado que tiene este país a nivel de, verdad, de infraestructuras, de acero, por ejemplo, o sea, y de varios insumos, tiene cementera, es muy poderoso Manuel Estrella, y en Haití tiene más de 15 años, en grandes, en grandes obras de la nación. Y el hecho de que Ramón Albuquerque denuncie eso, Edwin, ¿qué quiere decir eso? Que Ramón Albuquerque denuncie eso, no solamente que denuncie que hay empresarios dominicanos supliendo el material, eso era lógico, ¿verdad? Pero ¿cómo que él destaca? Es fulano que... No, él le dio nombre y apellido, y esa es la pregunta de Tiago José Maracayo, a lo interno del PRM, ¿qué se estaría armando? Porque yo te voy a decir una vaina, una cosa es que él, hasta folclórico se volvió, el tema de que no, contra los popis, contra los rubitos del partido, de la clase, pero ahora el hombre da nombre y apellidos, o sea, ya no es solamente algo partidario del, tú sabes, del tema vernáculo, del tema vernáculo, no, no, interno, no, está hablando de un empresario poderoso y que se sabe maneja, maneja intereses que están con el gobierno, obviamente, o sea, el ingeniero Albuquerque ha tocado una fibra sensible y yo no sé si ha implicado el camino de no retorno de él con las altas autoridades del partido, por supuesto, con el presidente Abinader incluido. No, y el hecho de que sea un candidato a la presidencia que denuncia uno de los más importantes empresarios de la República Dominicana, te deja dicho de que eso no solamente, ¿a quién más conviene eso? A la competencia de Manuel Estrella y lo está denunciando un candidato a la presidencia, un candidato a la presidencia que en momentos electorales tiene que estar recolectando apoyo, apoyo empresarial. Entonces, si denuncia a uno, beneficia a otro, que muy posiblemente es otro, le puedan, lo puedan apoyar a él. Eso por ese lado. Ahora, lo de la estrategia, quiero volver a ese punto, la estrategia de Luis Abinader, de quitarle el tema a la oposición, específicamente a Abel, que Abel ha sido el abanderado del tema haitiano, ¿verdad? De denunciar la ilegalidad haitiana en el país y todo eso. Ahora, que Abinader le ha quitado el tema y obliga a la oposición a coincidir con su postura en tiempo electoral. Y la respuesta de la oposición, y no sé si los asesores de Abinader han reparado en esto, porque la respuesta de la oposición en principio puede aparecer como una debilidad, como... Bueno, lo menos que podemos hacer, apoyamos al presidente. Pero la forma está mal, si yo qué, Betatín. ¿Qué pasa con esto? Abinader no va a poder pasar de cerrar la frontera a par de días. Y no va a poder hacer más nada, porque yo he dicho aquí que Abinader es uno de los presidentes más comprometidos con la comunidad internacional, que es la que protege Haití. ¿Me entiendes? Entonces, no va a poder hacer más nada. Los días van a pasar. Va a tener que sentarse otra vez a la mesa del diálogo y todo va a volver a lo que siempre ha sido. No, no. Y la cosa, excusa, se le van complicando, porque Haití, Haití, el gobierno de Haití, Haití, aparentemente, va a dar un giro en sus... ha dado un giro en su neutralidad en cuanto al conflicto. Sí, sí. Eso lo podemos desarrollar luego. Sí, es otro tema. Pero hay algo al respecto. Es lo que te digo. Lo que viene es la normalidad, nuevamente. La comunidad internacional va a obligar a Abinader a sentarse en la mesa del diálogo y todo eso. Pero, ¿qué le va a quedar a la oposición? ¿Qué le va a quedar a la oposición? ¿Es la misma arma que Abinader le dio? No. La soberanía nacional. ¿Qué pasó? No, usted no puede echar para atrás ahora. ¿Me entiendes? Entonces, eso va a afectar. Se le va a virar la estrategia al presidente. No, pero yo te puedo dar la lectura de la estrategia, porque recuerda que es evidente que no se va a poder cerrar perpetuamente la frontera. No, no es evidente, pero el presidente dijo que sí. No, pero es evidente que no va a ser perpetuamente, mucho menos por todo un año. Pero supongamos que la pueda... Pero recular ahora, en estos tiempos, presidente. Sí, porque la intención es ver quién soporta más y hacer que Haití detenga la obra y venga el diálogo. Si se logra eso, ya las vías diplomáticas se retomarían y eso sería un logro para el gobierno. Ahora, analiza lo siguiente. ¿Cuáles son las repercusiones en lo inmediato del cierre de la frontera? La zona vulnerable, la gente vulnerable de la frontera. El gobierno inmediatamente anunció, luego del cierre, anunció que todos los productos que son perecederos, lo huevo, la carne, todo lo que se importa a Haití lo iba a adquirir el gobierno para que esos productores no lo perdieran. Entonces, ahí viene el esquema asistencialista del gobierno. Vamos a comprar todo. Eso impacta directamente en los precios. Hay una baja y lo inmediato es el precio. Oye, escucha bien las repercusiones. Como todos esos huevos, por ejemplo, que se importaban en Haití, es una sobreproducción para la dominicana, que el mercado dominicano no lo esperaba, hace una baja en los costos. Momentánea, evidentemente, pero la hace en el momento de campaña. Entonces, aunque tú cierres la frontera solamente por un mes, por ejemplo, y luego la abras y se retoma el diálogo, los efectos nocivos o negativos para la zona vulnerable no se detienen en un mes, siguen. Van a seguir dos, tres, cuatro meses después, durante todo el año electoral. Y es la justificación perfecta para que el gobierno aplique medidas de emergencia asistencialistas a toda la zona vulnerable. No, y lo que implica también compras de emergencia. Vamos a comprarle el bar, vamos a subir el subsidio, vamos a darle más tarjetas. Eso impacta en la vida nacional porque toda esa comida que no se llevó, no se vende durante ese mes hacia Haití, va a entrar al mercado local, los precios locales van a verse disminuidos o frisados, eso va a atacar momentáneamente de manera extraordinaria la inflación. Entonces todo eso es propositivo durante la campaña del presidente. Aunque luego se disparen, que vuelvan a su subsidio. Venga el efecto rebote, ¿verdad? Y todo se dispare otra vez y todo vuelva a como estaba. Pero en el momentum son tres, cuatro, cinco, seis meses de un remonte que se le ha entendido yo que es la estrategia política de la reelección de Luis Abinavéz para ganarle dos o tres puntos en las encuestas y posicionarlo antes de electorarlo de cara al 24. Entonces después que tú subes cinco o seis puntos u ocho puntos, que todo vuelva para atrás, que esté más caro, volver a caer, eso va a ser... ¿Me entiendes? Lleva el mismo tiempo. Entonces es positivo para un candidato presidencial en la reelección. Recuerda que todo presidente va decayendo en su popularidad. Ellos no van subiendo, van decayendo. Esto es una oportunidad para que él rompa ese ciclo y frene la caída que ha tenido en el electorado y empiece a subir sus números. Y si él sube por encima de un 58 o de un 60, como dicen las encuestas, dice, bueno, si yo empiezo a caer un punto por mes y me quedan seis meses para darse elecciones, yo puedo ganar en primera vuelta, pero si estoy en 60. Y la única forma de repuntarme es haciendo esto. Entonces yo entiendo que el plan de la politización electoral, de lo que está pasando en la frontera, lo vamos a ver reflejado en los programas asistenciales, en las medidas de emergencia supuestamente, a raíz de este cierre. Sí, sí, eso va, eso va. Eso es. Está el tema del huevo últimamente en estos días, de los caros que están haciendo la producción de huevo. No, porque encarecieron, estaban a siete pesos y anunciaron que en Granja estaban saliendo a seis pesos, cinco con cincuenta. Sí, sí. Pero ya automáticamente se habló que en el momento, hicieron una comunicación, que se le bajó cincuenta centavos al huevo. Sí, sí, esa estrategia está genial. Está tan genial que dudo que haya sido elaborada desde el PRM. Cuando viene a ver un efecto colateral, que lo van a aprovechar ahora. Sí. Y que tú estás identificando ahora. Ahora, esto de que Manuel Estrella es uno de los suplidores de los materiales del canal, demuestra también, con esto demuestra, de que efectivamente el gobierno estaba al tanto de toda esa construcción. Porque no es verdad que un empresario como Manuel Estrella se va a meter en una construcción así, ¿verdad? Sin el conocimiento del gobierno, sin las ya comisiones que hay que pagar, ¿verdad? A los funcionarios que hay que tener de lado, convencer. Entonces, evidentemente, ahí, o sea, ahí lo tenemos. Manuel Estrella, que no sé si el presidente habló con él antes de declarar el cierre de la frontera por la construcción de ese canal, porque tuvo que haber hablado con él, tuvo que haber dicho, querido amigo, voy a cerrar la frontera por un canal que se está, supliendo los materiales allí. Tuvo que haber tenido esa conversación. Y hay unos, como dijo Mario, hay una lista de funcionarios, entre funcionarios políticos haitianos, empresarios, que son los que han financiado el canal, que tienen prohibido la entrada al país y que están catalogados como enemigos, enemigos de la República Dominicana. Pues Manuel Estrella, entonces, estaría catalogado como un enemigo de la República Dominicana, porque es quien, aún sabía, porque el gobierno está diciendo, señores, nosotros estamos en desacuerdo desde el 21. Es decir, el documento oficial que demuestra que ellos le dieron el visto bueno a la construcción haitiana, ellos lo están negando. Sí. Ellos están diciendo que no. Pero obviamente. Y que nosotros, no, nosotros no estábamos de acuerdo desde el 21. Pero desde el 21 por acá, los materiales es Eduardo Estrella que lo está supliendo. Un asunto donde el gobierno no está de acuerdo. Entonces, hay un gran problema. Y un tuit del... Manuel Estrella debería hacer una rueda de prensa y aclarar, porque estamos hablando que Manuel Estrella no solamente es un hombre de construcción, sino también de los medios de comunicación. Tiene un poderoso medio de comunicación. Tiene el canal 37, tiene también su... ¿verdad? Ahí en Santiago es un hombre importante. Y lo fuerte con lo contradictorio Maracayo y Edwin E. Que es una mentira... Tiene universidades. Una mentira descarada. Decir, no, nosotros desde que nos enteramos pedimos que detuvieran la construcción y como no nos hicieron caso, mandamos a cerrar la frontera hasta que nos hagan caso. Sin embargo, la publicación de 2021 de Roberto Álvarez, canciller de la República Dominicana, dista mucho de lo que él está diciendo ahora, porque hoy es lo que él publicó en su cuenta de Twitter. Él hizo referencia a una noticia que se publicó en el día y él en su cuenta de Twitter en el 2021 publicó, cito, Haití aclara, la actual es su primera obra hidráulica en frontera mientras RD ha construido cuatro. En ese momento ¿qué le ha dicho el canciller? Que sabía, que sabía que Haití estaba construyendo. No me alegra ignorancia ahora en 2023. Claro, justificándola. Bueno, señores, esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.